Su formación como actor fue sólidamente en el ámbito teatral. Su primer trabajo como actor fue en la película de 1964 En este pueblo no hay ladrones donde interpretó a un mesero afeminado. Después desarrolla una vasta trayectoria en el cine que incluye películas como Los días del amor, La montaña sagrada, El hombre del puente, Las fuerzas vivas, Cuartelazo, Mariana, Mariana, La leyenda de una máscara, Mujeres insumisas, Por la libre y no eres tú, soy yo entre muchas otras. Ha realizado muchas telenovelas, entre muchas otras, Colorina, Cicatrices del alma, Cenizas y diamantes, La última esperanza, La sombra del otro, El privilegio de amar, Mi destino eres tú, Aventuras en el tiempo, Alegrijes y rebujos, La verdad oculta y querida enemiga. Su carrera en el teatro ha sido igualmente extensa. Tanto actuando como dirigiendo, actuó en obras como Hay Cuauhtémoc no Terrajes, El huevo de Colón, obras que también dirigió, Y 1822, el año que fuimos imperio por la que recibió el premio a mejor actor otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales, dirigió obras como Silencio, Locos trabajando en las que participaron leyendas del teatro como Héctor Suárez, Fernando Luján, Marta Navarro y Susana Alexander, dirigió a Manuel, el Loco, Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez en la obra Ensalada de Locos y en 1983 monta una de las obras Más importantes de su carrera, La muerte accidental de una anarquista obra que también protagonizó, También ha destacado como guionista y dramaturgo. Escribió, junto a Alfonso Araú, Francisco Córdoba y Emilio Carballido el argumento y guión original de la película El Águila, Descalza en 1969, adapta junto a Araú nuevamente, Alfonso de la Cabada y el caricaturista Eduardo del Río, La historieta a los supermachos para la película Calzoncín Inspector en 1973, para la película Cuartelazo de 1976. Escribe el argumento original y lo adapta junto a Alberto Isaac y María Antonieta Domínguez. Debuta como director de cine en 1976 con la película La palomilla al rescate. Ese mismo año filma su segunda película, Vacaciones misteriosas. El 30 de junio de 2006 Héctor Ortega presentó su libro Revistas políticas. Las últimas revistas cómico-políticas del siglo y del milenio.